¿Qué es la posibilidad de hacer las cosas bien? Y bueno, esperando conocer rápido a mis compañeros y al cuerpo técnico para afrontar los desafíos y objetivos que tengamos como grupo, apuntando siempre a lo mejor. Estamos en una institución muy grande, prestigiosa y bueno, creo que debemos ir por ese camino. Sí, bueno, tuve la posibilidad de tener compañeros chilenos que han jugado en este club y me han hablado maravillas, muy bien. Entonces, bueno, cuando uno está con esa posibilidad y que te hablen tan bien, te da ese empujoncito para tomar la decisión. Así que nada, ahí estaremos en contacto y bueno, yo de ellos y ellos de mí también. Trataré de conocerlo lo antes posible a mis compañeros, de integrarme rápido a lo que es el grupo, sé las exigencias de este club y bueno, trataré de aportar lo mío, trataré de sumar, como digo siempre, donde me toque. Y bueno, empezaré a aportar lo mío, dando siempre lo mejor, tratando de conseguir cosas como grupo y bueno, en lo individual, lo tomo como un desafío muy importante de mi carrera, así que trataré de aprovecharlo. Bueno, estoy abierto a cualquier posibilidad, siempre tratando de sumar, te vuelvo a repetir, si me precisa en la defensa lo haré con gusto y también tengo la posibilidad de una posición en el mediocampo, que donde he jugado casi toda mi vida, pero bueno, últimamente lo venía haciendo en la defensa, así que no va a haber problemas por eso. Y bueno, siempre a disposición de lo que requiera y precise el equipo en cada momento. ¿Qué te encuentras haciendo? Lo que medía la máquina es fuerte, lo que medía la fuerza de la musculatura extensora, pódrense, y de la musculatura fractora, es que tirá, entonces tienes que estirar la rodilla a máxima velocidad y fractar la máxima velocidad. Lo que hace la máquina es limitar el movimiento, el movimiento no va a ser explosivo, que va a mover una velocidad constante. Me gustó el equipo, la verdad que se ve que hay un buen trabajo, si bien es un cuerpo técnico que llegó hace poco, tratan de jugar por abajo, de ser un equipo dinámico, de presionar arriba, tratando de generar situaciones, está bueno. Y bueno, como dije antes, yo trataré de adaptarme rápido a la idea, a la forma de jugar y a mis compañeros, conociéndolos dentro del campo. No, bueno, las mejores expectativas, es algo nuevo para mí, es un desafío muy lindo que quiero aprovechar, la verdad que estoy muy contento de este paso en mi carrera, así que nada, trato de dar lo mejor y bueno, obviamente cada desafío, cada objetivo que tenga en lo personal también va a venir de la mano con lo grupal, así que ojalá que podamos conseguir cosas importantes en este club y bueno, ese es el desafío y las metas. Sí, me tocó enfrentarlo tanto acá en Chile como en Argentina en la fase de grupos de 2018 y bueno, nos tocó primero acá, la verdad que fue un marco espectacular, jugamos en el Estadio Nacional, recuerdo, y ese día la cancha estaba explotada y bueno, la verdad que salió un lindo partido, pero bueno, recuerdo el marco que fue muy bueno y después jugamos en Argentina a la vuelta también, pero bueno, en ese momento no imaginaba que me iba a tocar cuatro años después vestir esta camiseta, pero sí que me gustó mucho venir y jugar en el Estadio Nacional, así que nada, es por ahí el destino que te va marcando cosas, viste, es un club que me gusta, así que estoy muy contento por este paso. Muchas gracias, oye, éxito, que les vaya súper bien. Gracias, con esa gracias final. Bueno, nada, la verdad que agradecido, mucho cariño me han demostrado sin conocerme o a través de que se conoció mi llegada a este club, nada, solamente palabras de agradecimiento y como digo siempre, la única manera de devolverles ese cariño, ese agradecimiento es demostrarlo adentro de la cancha y bueno, dando lo mejor, con el mayor compromiso y dedicación a esta institución tan grande que me está abriendo las puertas y me está dando una posibilidad muy linda. Gracias.